Esta guía es más que una referencia gastronómica, nace para impulsar un movimiento social. Nos abre los ojos, tanto a dueños de restaurantes como a cocineros y cocineras y, por supuesto, también clientes. Cuando valoramos la calidad de los restaurantes, habrá otro criterio a tener en cuenta. Esta guía quiere generar un cambio de mentalidad, nace para impulsar un movimiento social. La gastronomía y los cocineros y cocineras hemos sido el detonante de muchas cosas, ¿por qué no también de un movimiento social? Esta guía de acción contra la hambre nos abre los ojos a todos. Darnos cuenta que nuestra acción diaria y nuestro gesto diario nos sirve para ayudar a niños. La desnutrición infantil es una realidad. Yo la pude vivir en primera persona en mi viaje a Senegal. Saber también cómo los recursos generados de esta campaña van en manos y tutelados de acción contra el hambre es una garantía de poder ayudar a esta realidad social. Les pediría que no miren solo la valoración del restaurante en Internet, que miren también si están combatiendo la desnutrición infantil. Hoy todos estamos acostumbrados a compartir los platos, los vinos, lo bien que lo pasamos en torno a la mesa y es extraordinario, pero ¿por qué no compartir también si este restaurante forma parte de una acción que se genera a partir de la guía de acción contra el hambre? Una vez tomada la decisión de ser un restaurante bueno, lo que tiene que hacer es definir qué plato de su carta o qué menú va a destinar una parte hacia la desnutrición infantil. Así que, colegas, apuntaros a restaurantes contra el hambre y poned un plato solitario en vuestra carta, porque la gente lo va a tener muy en cuenta a partir de ahora.